bueno chavales vamos a jugar un real madrid diferente tenemos la liga española la lfp 92-2006 con el pc fútbol de portada tenemos la lfp 70-80 con el pc fútbol 1.0 con michel ahí y robinson y creo que ese era la otro lfp 70-80 de los años 70-80 que voy a hacer jugar el real madrid contra tenemos aquí la nueva que he creado tengo que cambiarle el logo porque tengo tenía otra liga el uefa straight de playstation pero he metido he cambiado el nombre al lfp 30-60 de los años 30-60 de diestefan y vamos a coger al madrid aquí tenemos el real madrid parmalat con diestefan aquí y su real madrid y su camiseta que yo llevaba y el hugo sánchez palmalat el real madrid vamos a ver la estrategia y bueno aquí tenemos bueno vamos en el lado izquierdo con el real madrid del 70-80 con bullo la portería camacho hierro sanchi chendo gallego michel juanito butragueño santillana hugo sánchez en el banquillo tenemos a benito miguel ángel martín vasque del bosque estilique san jose ángel isidro este es roberto martínez aguilar paco llorente pineda garcía remón turiño rosada garcía hernández sabido jensen rubiñán maqueda cunigan y aquí tenemos el real madrid de estefan con juan alonso sárraga santamaría soco marquitos pirri velásquez gento pusca diestefano amancia en el banquillo tenemos a grosso y piña miguel ángel muñoz leme segundo navarro pachín moloni jose luis barinaga huete joseito betancur y hay más para abajo pero no lo puedo seleccionar y Y ya está.